Puede que esté subestimando el efecto positivo, que su cambio puede experimentar en sus ojos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año o ahora. ¿Cuánto es el pago? 250 a la semana. Ese es uno de sus efectos positivos. Será más acogedor porque no voy a poder pagar la biblioteca de mi casa, así que puede que debamos volarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones, podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual no podré pagar la dedicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así, tenden a aplicarse más académicamente, como un mecanismo de defensa. Que te den un saco. Eso te diría deseos. Que sus hijos no lo tienen. Sí. Sí, bastante. Pero dudo que le hayan admirado. Ey, dita, usted debería estar consolándome. Yo no soy psiquiatra, no soy un despertar. ¿Sabe por qué admiran a los alberta? No sé, porque se tiran a muchas modelos. Por eso los admiramos nosotros, ellos los admiran. Que persiguen sus sueños. Pues yo no sé ser tu madre. Sí, no, pero sí lo final. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue a las culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Taki Freiretzic. Pero usted le lleva a mesa ese indicatore para mantenerse, y al acabar la universidad vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27 mil al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar? ¿Y volver a recuperar su alma? Yo veo gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Echan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad.